Liverpool es campeón de la Copa de la Liga Todo esto después de que no se resolvió el partido en los 90 minutos En gran parte gracias a los arqueros Mendy y Kelleher Que evitaron que el duelo hubiera sido una feria de goles A lo que mantuvieron 0-0 sus arcos en la final de la tarde en Wembley Que también tuvo de protagonista al VAR Ya que anuló varios goles del ataque del club Liverpool Y de una misma manera del equipo Blue Y en la tanda de penales Jurgen Klopp decidió meter a Kepa Que es un poco más experto en la tanda decisiva de penal O eso parecía hasta que le anotaron todos los goles Y volando su tiro después de que todo el equipo había pasado Con esto Liverpool suma 9 campeonatos de esta copa Convirtiéndose en el máximo ganador Trofeo que no había ganado desde el año de 2012 A lo que 10 años después volvieron a ganar esta competición Para una afición que ha vuelto a levantar un trofeo En los más recientes años Y dinos tu que opinas de la final ¿Es merecido el campeón? No olvides dejar tu comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!